Mil y mil bendiciones para todos y cada uno de ustedes que se unen a esta hora del día por el canal Televid. Qué bueno que hoy tengamos de nuevo la oportunidad, sí, un nuevo despertar, para que pensemos en un tema bien significativo que luego lo vamos a desarrollar más adelante y es alabar a Dios, bendecir y glorificar a Dios. Pero antes de eso quisiera que te dispusieras en este momento, allí donde estás, en tu cama, quizás ya a ir a tu trabajo, quizás ya estás en tu trabajo, quizás te estás uniendo por YouTube y vas en el metro, estás viendo este video, en fin. Te invito a hacer una pausa, sí, una pausa. Nosotros vivimos en un mundo muy acelerado. Cuando uno va en el metro, todos corren, todos quieren coger el metro. Nadie quiere esperar el otro. Cuando uno está en la avenida oriental, en la avenida Guayabal, en la avenida El Poblado, todos corren a coger el bus. Muchas veces incluso arriesgamos nuestra propia vida. Estamos muy acelerados. Necesitamos hacer pausas y necesitamos hacer pausas de manera especial espirituales. Necesitamos aquietar un poco el espíritu. Necesitamos serenidad. Algún día una joven le preguntaba a un conferencista, que en este momento se me escapa el nombre, ¿Doctor, qué es felicidad? Y el doctor respondía, felicidad es un estado de serenidad. Tú hoy, a esta hora del día, no sé si sea mañana, tarde, noche, porque Televida es internacional. ¿Estás serena? ¿Estás serena? Tú hoy estás tranquilo, estás tranquila. ¿Qué te quita la paz? ¿Qué hay dentro de ti que no te está permitiendo vivir tranquilo o tranquila? ¿Por qué vives tan acelerado? ¿Por qué vives tan acelerado? Si el mismo Jesús lo dice, nadie le puede agregar una hora más al tiempo. Entonces vamos al ejercicio espiritual. Cierra tus ojos. Sí, ciérralos. A conciencia, ciérralos. Y démonos un espacio. Unos cinco, seis, diez segundos. Y trata de encontrarte contigo mismo. Y para ir a la oración, pensemos en una expresión de San Agustín, si no me falla la memoria. Cuando tú te sientas triste, aburrido, cansado, deprimido, cuando tú quieras coger ese cuchillo y cortarte las venas, tirarte por ese quinto, sexto, séptimo piso, no vivir más, tú vas a ir a tu interior. Porque allí en tu interior está tu tesoro. Y el tesoro se llama Jesús. Vamos a la oración. Vamos a vivir este momento, este día con alegría, con entusiasmo. Vamos a darla toda como si fuera el primero y el último de nuestras vidas. Oremos juntos. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy por este nuevo día, ya que con este nuevo día tengo la oportunidad de acercarme más a ti y de servirte mejor que ayer. Gracias te doy por mi familia, mis amigos y por todas las cosas que ya has puesto enfrente de mí para mi bien. Santifica, Señor, por medio de tu Santo Espíritu cada paso que yo dé, para que a través de ellos demuestra de tu gloria y poder a los que encuentre por el camino. Bendice, Señor Jesucristo, mis labios para que den testimonio de tu misericordia y amor. Unge, Señor Jesucristo, mis manos con el perfume de tu santa obediencia a la ley, para que éstas bendigan mi labor. Abre mis ojos para que vean tu esplendor y así poder tenerte como luz que dé claridad a todas las decisiones que hoy tome. Que por tu gracia mi corazón se regocije de tal manera que todo el universo sepa que soy tu siervo y así humildemente servir como instrumento de tu divina paz. Te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo mi ser para que los transformes a tu imagen y así poder yo ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Te pedimos esto en el santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dar claridad a todas las decisiones que yo tome. Eso decía la oración, dar claridad a todas las decisiones que yo tome. Todos los días estamos decidiendo, todos los días incluso para mirar qué camisa te pones, qué pantalón te pones, qué blue jean te pones, abrimos el closet y tenemos que decidir qué me pongo, qué me queda mejor. Pues esa es la vida, una decisión, todos los días es una decisión. Y la oración decía, Señor dame claridad, dame discernimiento para poder entender qué decisión tomo. Pues bien, vamos ahora a introducirnos en el tema y es alabar al Señor. Y como siempre nos dejamos guiar por el Salmo 134, el salmista, la palabra de Dios. Te invito a abrir tu corazón, te invito a abrir tu mente, te invito a abrir todo tu ser para que esa palabra penetre, para que esa palabra pueda hacer el trabajo que tiene que hacer y es transformarte, transformarme, transformarnos. Alaben el nombre del Señor, alaben los siervos del Señor que están en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor porque es bueno, tañen para su nombre que es amable, porque el Señor se escogió a Jacob, a Israel en posesión suya. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios más que todos los dioses. El Señor todo lo que quiere lo hace, en el cielo y en la tierra, en los mares y en los océanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, yo todos los días me cuestiono. ¿Y qué me cuestiono? Que muchas veces nosotros le robamos. Sí, suena muy duro, pero así es. Le robamos la gloria a Dios. Le robamos la alabanza a Dios. Y eso tiene un objetivo, eso tiene una razón, alabarnos nosotros mismos, glorificarnos nosotros mismos. Eso es lo que se llama el ego. Sí, el ego. El ego, la soberbia, el egoísmo, todo eso junto, todos esos ingredientes juntos, nos llevan a robarle la gloria a Dios, la alabanza a Dios. Y entonces, que no aparezca Dios, sino que aparezca yo. Es que eso lo hice yo. Es que eso fue iniciativa mía. Es que si yo me voy, eso no funciona. Si me cambian de parroquia, esa parroquia no funciona. Si me cambian del canal, ese canal se muere. No. Eso se llama soberbia. Eso se llama ego. Eso es peligroso. Eso nunca será bueno. Toda la alabanza, toda la gloria tiene que ser para el Señor. ¿Y por qué para el Señor? Porque gracias al Señor tú estás aquí. Gracias al Señor yo estoy aquí. Gracias al Señor tenemos lo que tenemos. Gracias al Señor estamos en este mundo siendo lo que tenemos que ser. Sus hijos. Por eso alaba al Señor. Alábalo. Sí, te invito a que alabes al Señor. Te invito a que le des toda la gloria al Señor. Te invito para que de corazón, de verdad de corazón, con sinceridad, con honestidad, con transparencia, alabes y bendigas al Señor. Y lo alabes y lo bendigas por todo lo que ha hecho en ti, por todo lo que ha hecho en tu familia, por todo lo que ha hecho en tu trabajo, por todo lo que ha hecho con tus seres queridos. ¿Cuántos seres queridos han salido del abismo? Glorifica a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios. Toda la gloria para Dios, toda la alabanza para Dios. Y como dice por ahí un espiritual, quizás un canto que no lo recuerdo mucho, pero dice que mengues tú para que crezca Dios. Si hay algo que tenemos que hacer hoy es menguar para que crezca Dios. Al tocar la luz del día a mis ojos, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Sé cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Padre, en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis dedos y mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Padre. Tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Guíame, Señor. Tú que eres bueno y santo, guíame hacia la luz y que encamine como hijo de la luz. Guíame y allana mi camino para que sea fiel a tu ley. Que tu camino, Señor, sea hoy la pasión de mi corazón joven y que tu Espíritu Santo me ayude en cada paso. Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de mi interior. Que mis palabras arranquen de lo profundo y sean verdaderas. Señor, dame un corazón limpio para que te pueda ver. Señor, dame un corazón de pobre para que viva hoy tu reino. Señor, dame un corazón misericordioso para que derrame misericordia. Señor, dame un corazón lleno de paz para que sea hijo tuyo. Señor, dame un corazón que tenga hambre y sed de justicia para que sea saciado y haga tu voluntad. Señor, dame un corazón manso para que posea la tierra. Que mi corazón se alegre y se regocije hoy. Porque todo lo espero de ti, Señor Dios mío. Hay unos cantos hermosísimos en la liturgia que nos ayudan también a entender, a comprender este tema de la alabanza a Dios. Y pienso en uno muy conocido, famoso, tú lo sabes, estoy seguro. Es el canto que dice vamos a bendecir al Señor nosotros, los hijos de Dios. Es un canto bellísimo que precisamente le da todo el honor al Señor. Pero también pienso en uno que suena mucho en las eucaristías como un canto de entrada. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Entonces, qué rico que en este momento nos dispusiéramos alabar al Señor. No sé cuáles sean tus problemas. Tú no sabes cuáles son los míos. En realidad, cada uno sabe que tiene en su corazón. Pero a pesar de eso, de las alegrías, de las tristezas, de los desengaños, pero también de los anhelos y de los sueños, te invito a alabar al Señor. Y la manera de alabarlo aquí en un nuevo despertar es con una pausa de silencio. Vamos a entrar en nosotros mismos y desde el corazón alabemos al Señor, glorifiquemos al Señor, permitámosle al Señor que entre en nosotros y nos ayude a despertar. Cerremos ojos y hagamos oración. alabar al Señor, alabar al Señor, qué rico. Sí, mis amores, como les digo de cariño, alabar al Señor, alabarlo. Pero miren, sigo con un detalle interesante en este programa de un nuevo despertar. Ahora, si hay algo que a uno no le permite despertar, si hay algo que a uno no le permite crecer, si hay algo que a uno no le permite ser lo que uno tiene que ser, vuelvo a insistir, es el ego. El padre Juan Jaime en una de sus conferencias lo decía, a todos nos gusta el ego, a todos nos gusta que nos inflamen, a todos nos gusta, uy, cómo eres de bonito, como eres de bonita, uy, cómo lo hiciste de bien, tú fuiste el mejor. Pero recuerda, el mejor es Dios. Recuerda que toda la alabanza es para Dios. Recuerda que toda la gloria es para Dios. Por eso, que tengas un nuevo despertar alabando, glorificando y bendiciendo a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.